99 radios de distintas marcas, estilos y periodos de la historia se encuentran actualmente bajo el cuidado del Museo de la Universidad de Costa Rica. Estos invaluables artefactos fueron recolectados durante años por Charles Frank Danger Montero, cuyo nombre lleva hoy esta colección. En el 2018 Percy Danger, hijo de Charles Danger Montero nos ofreció esta colección debido a la confianza que tenía en la UCR y en el Museo de la Universidad de Costa Rica. Y es así como en ese año, 2018, pues convenimos y logramos traer para el Museo de la Universidad de Costa Rica, a nombre de la UCR, esta grandiosa colección. Los diseños de estos dispositivos, que datan de entre 1930 y 1960, son un reflejo de las tendencias de su momento, así como de la evolución de los patrones de consumo y fabricación. En su mayoría, están compuestos de madera, metal y baquelita. Este último fue el primer plástico comercial completamente sintético que se produjo. Tenemos un radio estilo neogótico, que data de finales de la década de 1920 e inicios de la década de 1930. Es muy significativo porque muestra las primeras formas que tienen los radios destinados a consumo. O sea, ya no radios simplemente como curiosidades científicas, sino radios como elementos ya propiamente para vender en una tienda. Adicionalmente, la colección también cuenta con más de 30 piezas de equipos relacionados a la radiodifusión y las comunicaciones. En primer lugar, tenemos un telégrafo que data de fines del siglo XIX. El telégrafo es un elemento muy importante porque es el primer artefacto que nos permite mandar mensajes. De forma casi inmediata, a muy largas distancias. A nivel investigativo y cultural, esta muestra ofrece aportes valiosos sobre la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX, por lo que ya se tienen varios planes para su estudio y conservación. Disponerla a investigadores nacionales y extranjeros para que investiguen y les saquen más jugo a la información que pueden dar estos radios. Y luego, si queremos, como museo, siempre estamos esperando un espacio idóneo para el museo. Pero en estos momentos, de manera urgente, es un espacio digno y aceptable para garantizar el bienestar de esta colección y de otros que tiene el Museo de la UCER. Pronto se espera poder exhibir al público estos aparatos en una exposición que se tiene prevista. No obstante, por motivos de la pandemia no ha podido efectuarse.